hola sobrinos buenas noches aquí les traigo lo que es una caja no no tiene dulces esta caja es una caja de un trabajador que se apartó las piezas ahí en wal mar de nativitas la encontramos y nos la trajimos vamos a ver qué piezas encontramos por aquí sale primero una camioneta van que debería de ser la super pero es la básica tiene rota vamos a sacarlo bueno al final del vídeo la sacamos viene una moto viene otra moto son iguales que más encontraremos por acá un bochito la nueva variante de la barbie a ver creo que por aquí tengo otra hay pequeñas diferencias pero no se las voy a contar ahí ustedes veanlas qué más encontramos por aquí una ford f-100 no sé si sea tan acaparada pero se ve bonita y aquí tenemos mario bros bueno mario cars pero es mario bros y esta sería el bugatti en color amarillo buenos detalles buenos detalles y aquí tenemos la nave de x-men la negra vemos que trae su base está bonita ya no hay nada más vamos a ver de nuevo que nos salió la van que venía rota sus variantes es la amarilla y la color verdecito el bugatti no venía el bugatti azul pero el amarillo tiene lo suyo la ford f-100 la camioneta de barbie y la nueva variante trae su quemacocos el bochito el mario kart la nave de x-men y una motito bueno dos motos en total tenemos 1,2,3,4,5,6,7,8 y la van nueve nueve piezas que estará pensando el que guardó su caja y ya no la encontró cuando la buscó eso nunca lo sabremos si les gustó el video díganme si no no me digan nada buenas noches buenas noches